Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel pintado de esta raza, una moneda en el mar. Así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que ame, esa mujer, esa mujer se fue. Esa mujer, esa mujer que ame, esa mujer, esa mujer se fue. Y estoy sufriendo porque esa mujer se fue. Desde que no estás aquí, desde el principio del fin, voy recorriendo las calles, rodando y rodando, mezclando todos. Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti. Una mañana sin solos, un día sin minutos, una verdad sin razón, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que ame, esa mujer, esa mujer se fue. Esa mujer, esa mujer que ame, esa mujer se fue. Y la luna no entrará por la ventana. Si tú no estás, seré como la estrella que se apaga. Y la luna no entrará por la ventana. Si tú no estás, seré como la estrella que se apaga. Y la luna no entrará por la ventana. Si tú no estás, no hay nada amor, no hay nada. Y la luna no entrará por la ventana. Si tú no estás, seré como la estrella que se apaga. Y la luna no entrará por la ventana. Si tú no estás, seré como la estrella que se apaga. Y la luna no entrará por la ventana. Si tú no estás, seré como la estrella que se apaga. Y la selga. Gracias por ver el video.